¡Suscríbete! 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 que tendremos en noviembre de 2012, unidos haciendo victoria con Marco Cruz Molina, el próximo alfeno de la baja. Gracias Parriada Sandin, gracias La Playa, gracias de la baja por esa victoria oposentense, por una victoria clara, por un mandato que pedimos para Marco y que el pueblo le dio. ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Marco Cruz, nuestro próximo alcalde de la ciudad de la Baja! ¡Muere la popular! ¡Muere la popular! ¡Vergüenza contra dinero! ¡Vergüenza contra dinero! ¡Voto! ¡Voto y voto por el Baja Cruz, nuestro próximo Juan Carlos. ¡Fuera Pajero! ¡Fuera Pajero! ¡No nos ayudó! ¡Volvete! ¡No nos ayudó! ¡Volvete! ¡No nos ayudó! ¡No nos ayudó! ¡No nos ayudó! ¡Vergüenza contra un braineros! ¡Gracias Parriera Sandin, gracias Perra Dada, por una victoria tan clara! ¡Se va a ¡Gracias, Fernando! ¡Que viva el Partido Popular! ¡Que viva Manco Cruz! ¡Y que viva la dignidad de este pueblo que no se arregló! ¡Aquí está el campeón! ¡Marco Cruz y Corina! ¡De viva el Partido Popular! ¡De viva Marcos Cruz! ¡De viva la Baja! ¡Ustedes, el próximo alcalde de la Baja, nuestro campeón, ¡Marco Cruz y Corina! ¡Marco Cruz y Corina! ¡Marco Cruz y Corina! ¡Aquí está el campeón! ¡Marco Cruz y Corina! ¡Aquí está el campeón! ¡Marco Cruz y Corina! ¡De viva la Baja! Pero gracias a Dios, la dignidad de este pueblo y la vergüenza de este pueblo, duele más que todo. Gracias a Dios. Aquí no hay perdedores, aquí no hay vencedores, aquí lo que hay es que el Partido Popular, Venga Baja, acaba de ganar. Gracias. 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 Le doy la gracia al equipo electoral que estuvieron ahí contra viento y marea, defendiendo los votos desde tempranas horas de la mañana hasta dando la victoria del Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.